6.54 minutos de la mañana. Amigos, está previsto para hoy una marcha nacional por tres puntos concretos. Y para hablar de cada uno de estos puntos, le doy la bienvenida y los buenos días a Luis Matos, dirigente nacional del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, Sinafum. Luis, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias, gracias Eduardo. Y bueno, mucha alegría estar acá en el canal de ustedes y de ustedes y de Unión Radio. Gracias, muchas gracias. A esta hora te están escuchando y te están viendo no solamente en Venezuela, sino también en América. Fíjate Luis, ustedes han delimitado de manera precisa los motivos para marchar hoy en todo el país. Derecho humano a la educación. Eliminación de las sanciones para una apertura internacional comercial y lograr un salario digno. Y, tercer punto, seguridad social integral. ¿Para quién va dirigida esta marcha? ¿Para quiénes va dirigida esta marcha? Esta marcha pretende buscar una reacción y una respuesta y un esfuerzo. ¿En qué sectores fundamentalmente? Bueno, efectivamente, lo primero que tenemos que precisar, Eduardo, y demás, y radioescuchas y televidentes, es que el asunto de los trabajadores en general en Venezuela, y particularmente del sector de educación, que es un sector estratégico, no es un asunto sindical. Nosotros lo vemos como un asunto macrosocial que se genera como consecuencia de una praxis política contra el Estado de diversos flancos internacionales y nacionales, que provocaron una caída en la materia fundamental financiera del Estado, como es la venta del petróleo que se produce en Venezuela. Es decir, nosotros en el año 13, 2013, cerramos ese año con un salario promedio de los trabajadores de la educación básica en 700 dólares, con una venta de petróleo aproximada de 2.800 barriles. Y, por supuesto, hoy eso es todo lo contrario. De tal manera que la marcha, efectivamente, se está convocando, se ha convocado de la manera más consensual. Yo creo destacar eso. Hubo una reunión nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, articulada con la vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, para conversar con todos los gremios, y de manera particular, en el caso de educación, con las 17 organizaciones legítimamente constituidas, que son de diversidad, desde el punto de vista del pensamiento. No son un pensamiento, sino que hay diversidad allí. Pero que agrupan a obreros, administrativos, cocineros de la parte, y fundamentalmente a los trabajadores docentes del Ministerio de Educación. Luis. Esa marcha lleva como misión, yo diría que es apoyar fundamentalmente el esfuerzo que ha venido haciendo la OIT, por un lado, con la mesa de diálogo. En segundo lugar, el esfuerzo financiero que viene haciendo el Estado venezolano a través de la coordinación de la vicepresidencia de la República, y fundamentalmente el cuentavante mayor, en este caso el presidente Nicolás Maduro. Y el tercer objetivo de mensaje de esa marcha es decirle a los trabajadores y trabajadoras que no están solos, que hay un gran diálogo, fundamental, que hay unos grandes objetivos para lograr en el menor tiempo posible avanzar de manera progresiva en la recuperación del ingreso vital mensual del trabajador, en la seguridad social, y por supuesto, en algo fundamental, Eduardo, que lo vimos en peligro desde enero de este año para acá, como es el derecho humano a la educación, donde miles de niños y niñas, por una confusión general que hubo, no acudían a las escuelas, en algunos casos porque los padres no los enviaban, y en otros casos porque los maestros tenían diversidad de bombardeo de cosas sin una información coherente. Eso lo hemos resuelto, afortunadamente, en este momento. Luis, tú has dicho que no se debe ver esta convocatoria de marcha nacional para el día de hoy como una iniciativa de sindicato o de organización política, sino como, bueno, una aspiración nacional, una necesidad de todos los venezolanos. Yo estoy de acuerdo contigo como venezolano. Ahora, esta marcha, uno supone, procura ir más allá de lo enunciativo, de lo reiterativo públicamente y de lo simbólico. ¿Cómo has visto tú, en un ambiente preelectoral como el que vive el país? Porque el año que viene tenemos elecciones presidenciales. Se habla de la posibilidad de unas megaelecciones porque podrían traerse a una misma consulta, bueno, las que estarían previstas para el 2025, parlamentos, regionales, municipales. Es decir, ¿ustedes sienten que estos tres puntos que los llevan hoy a convocar a una marcha están siendo debatidos tanto por quienes aspiran quedarse en el poder como de parte de quienes aspiran llegar al poder? Sí, yo pienso que eso es una gran, una observación bien bonita, como digo yo, que está haciendo desde el punto de vista de la información y de la formación y orientación. Porque Venezuela en este momento está viviendo un hecho histórico bien trascendente, que es el diálogo y la concreción del diálogo. Por ejemplo, ayer vimos cómo el CDE y la mesa de las sectores de la primaria llegaron a un acuerdo. Eso le da carácter institucional a una convocatoria importante política electoral. El otro hecho es, lo que reitero, la mesa de diálogo social de la OIT con todas las federaciones y organizaciones sindicales en Venezuela. Eso le da un carácter distinto a la realidad socioeconómica, política e institucional que no la veíamos en años anteriores y que generó un desequilibrio en el caso del tema nuestro hoy, un desequilibrio en el costo de producción, en los precios de los productos y en los salarios. Es decir, se destruyó el salario porque el objetivo era destruir el salario para destruir el puesto de trabajo, es decir, la motivación a trabajar. La gente se levanta de madrugada, se toma su café y va a trabajar con alegría. ¿Quién va a trabajar con alegría si tiene un deterioro salarial? Entonces eso destruye la producción, destruye los servicios y por supuesto lo destruye toda la característica de la venezolanidad, que era la alegría, que era el amor, que era el entusiasmo. Eso fue el golpe duro que se le dio a la sociedad venezolana, independientemente de la militancia política o ideológica, que pudieran tener unos 30 millones y tanto de venezolanos y venezolanas. Bueno, Luis, vamos a estar muy pendientes y por supuesto desde este espacio abiertos al debate y a la propuesta de estos puntos que ustedes resumen como motivo para convocar a esta marcha nacional. Hasta pronto y un fuerte abrazo. Bueno, gracias, gracias a ustedes por el apoyo. Luis Matos, dirigente nacional del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial SINAFUM. Quédense allí, señores. Gracias.